Vamos a ver, primero te tienes que saber la definición y qué significa, ¿vale? La función derivada es esto. Esta función que tú ves tan complicada yo la veo muy fácil, ¿vale? Y me la sé. A esto se le llama la función derivada de f en x. ¿Y qué representa? Representa para h muy pequeña... Si tú tienes una función así, si cogieras dos puntos muy separados, tendrías esto, ¿vale? Lo que calculas es esto, la pendiente de esta recta. ¿Qué pasa? Que h es esto. Si h es muy pequeño, infinitamente pequeño, te da la pendiente de la recta tangente, la que la toca en un punto. Pero se pone el límite cuando h tiende a cero. Para que este triangulito, esto sea muy pequeño y calcule esta recta tangente, ¿vale? Entonces, lo que te preguntan, no te voy a hacer ninguno de lo que te han mandado, lo he inventado yo. Si te piden que hayas la derivada de 2x menos 5 en... O la pendiente de la recta tangente, que es lo mismo, en x sub 0 igual a 3. ¿Vale? Te piden, calcula la pendiente de la recta tangente a la función 2x menos 5 en x sub 0 igual a 3. Antes de hacer todas las operaciones, como yo tengo superpoderes, no como Rajoy... Rajoy no sabe esto, ¿vale? Tú le preguntas en una rueda... ¿Por qué no se deja preguntar en ruedas de prensa? Porque no sabe esto. Pero no se deja preguntar, o que le pregunten cuánto vale un café. Y no lo sepa. Es que esto tampoco lo sabría. Una vez a Rajoy le preguntaron algo, no recuerdo qué era, y dijo, mire usted... Mire usted, mire usted. Tenía las respuestas apuntadas, pero... No me trae el papel. No sé leer mi letra. Qué crack. Bueno, yo a diferencia... ¿Qué? El punto donde lo queréis calcular. Esto. Por lo menos con Pablo Iglesias hemos tenido pelucas, todo gratis. Pelucas por todos lados. Pelucas. Va a haber tres modelos. El modelo con coleta, modelo trabajo en la Universidad de Málaga. Cobro, pero no voy. Este es otro modelo. ¿Ese es? Es uno de los que... Los 1.500 euros de la beca y no iba a... 1.800 euros. O así... Hoy he estado yo en la Universidad de Málaga. Y yo voy a hacer mi proyecto sin cobrar, por supuesto. Así es la vida. Y el mío va a funcionar, ¿eh? Mi proyecto ha funcionado, lo aseguro. ¿Me aplica la fórmula? Te digo que va a dar dos, ¿vale? Antes de hacerlo, ¿ok? Lorena. ¿Estás hablando con un ingeniero? No con un bindundi. ¿No estás hablando con Javi? F de 3 más A sería sustituir. 3 más A aquí sería. Es que lo único que se puede meter con una persona es José Luis, así que... F... No, pero si meto con Javi no, me meto con una persona. ¡Exactamente! ¡Va! Y F de 3 sería... Javi, Javi, que estás hablando para hacer en qué identidad. Javi, Javi, ¿no te lo guardes todo? ¿Lo ve o no? Javi, Javi... Y ahora lo operas. Vamos a ver. Vamos a explicar una derivada. ¿Cómo la Rajoy? Ahora sí. Vamos a explicar una derivada. 2 por 3, 6. Ponemos... No podemos. Vamos a tener que recortar. Y aquí queda 6 menos 6, 0. 2H partido H. Esto es 2. ¿Vale? Bueno, pues ya te he explicado uno. No te puedo explicar más. Si te ha enterado, ya hace lo mismo con el resto de las funciones que te den. Pueden ser más complicadas, más largas, más cortas, menos largas, menos cortas. No. Voy a hacer otra. La que tienes aquí no. Voy a hacer otra. Sí, sí, de lo mismo. Claro. Aquí, ¿qué pasa? Que esto es más complicado. Tienes que poner... Tienes que poner... A ver. Menos 2 más H al cuadrado. Menos 5 por menos 2 más H. Más 1. Menos. Menos 2 al cuadrado. Menos 5 por menos 2 más 1. Y hacerlo. Y al final te va a dar... No. Tienes que poner menos 2 más H primero y luego menos 2. Igual que yo he puesto aquí. 3 más H primero y luego 3. Sabes lo que está más largo porque tiene aquí cuadrado, X y número. Pues te fastidia. ¿Qué? ¿Qué? Los monstruos humanos que conquistaron la... Eh... ¿Sobrevivieron hasta el 1942? 1492. Ah, claro. Estuvieron en España. En España. Hasta 1492. Otra función. ¿Vale? Te voy a fastidiar la vida. Ahora te voy a hacer la derivada de... ¿Vale? Y la derivada da... 2X menos 2. Bueno, voy a poner 3 aquí. Si no, queda feo. 2X menos 3. ¿Y tú cómo sabes eso? Tengo poderes. Entonces la derivada es el límite cuando S tiende a cero de F de X más H menos F de X partido H. Entonces tengo que hacer... Límite cuando S tiende a cero de... Aquí donde pone X pone X más H. Que sería X más H al cuadrado menos 3 por X más H. Menos F de X. F de X es esto. Menos X cuadrado más 3X. Partido H. O pero... Esta no es muy difícil. Es más larga porque tiene el cuadrado, pero... Esto sería cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Más el doble del primero por el segundo. Menos 3X menos 3H. Esto es largo. Ponerse y hacerlo. Ahora, opérame. Doctor, opérame. Es que no hay que hacer más dos pitas. X cuadrado menos X cuadrado, cero. Menos 3X más 3X, cero. Y queda... H cuadrado más 2XH menos 3H. ¿Vale? Y ahora viene el truco del almendrug. ¿Cuál es el truco del almendrug? Sacar factor común así. Ya está Monedero diciéndome que... Yo no digo ya que mis padres han estado en Venezuela un montón de años. La gente me pega por la calle. Y eso, ¿y eso qué? ¿Por qué qué? Porque se fueron allí a ganar dinero y eso. Juntaron allí un... Y a mí me hicieron allí. Menos más que no me quede allí. Me hicieron allí. Si no estaría... Maduro, maduro. Cáete del árbol. No. Pero vamos, que yo ya no digo que mis padres estuvieron allí. Está la cosa muy mala. Límite cuando X tiende a cero. 2X menos 3. Entonces las dos cosas que te he explicado... Son las cosas que tienes que practicar. Y no puedo hacer mal.